¡Levantamos las manitos arriba! ¡Alej, que estamos compartiendo esta noche! ¡Levantamos las manitos todos arriba! ¡En el Festival de Oliva Cultura! ¡Levantamos las manitos arriba todos! ¡Que vamos a bailar, que vamos a cuartitear esta noche! ¡Dónde están las manitos arriba! ¡Todos los hinchas de boca! ¡Levantamos las manitos! ¡Levantamos los hinchas de River! ¡Las manitos arriba del río, que vamos a cuartitear esta noche! ¡Dale! ¡Que saborito! ¡Buenas noches, Ivor Basta! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¡Está fresco, Pachopa! ¡No me van a decir que viene frío, che! ¡Eh! 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 ¡Y quiero todo el mundo haciendo ba! ¡Uh! ¡Haciendo ba! ¡Uh! ¡Haciendo ba! ¡Uh! ¡LBC, ba! Y estoy de nuevo con esa persona Que me hace hacer ese papel de tonto Otra vez Si soy yo el que me ofrendí Para mí este sabor Para ella lo paso Se lo dio un blanco Si no consigue a nadie de su lista Me usa y me tortura Para desistir y dejar de eludir No te está pasando, no pasé Y sobreviví Si ella no te quiere más Supera Si ella no te quiere más Superala Ella está jugando con tu corazón Pues dura que onda, desplazada y sin regla De un amigo a un amigo supera De un amigo a un amigo superala Para mí este sabor Para ella lo paso Se lo dio un blanco Si no consigue a nadie de su lista De un amigo a un amigo supera De un amigo a un amigo superala De un amigo a un amigo a un amigo supera De un amigo a un amigo a un amigo Supera ¡Levantamos! ¡Levantamos, levantamos, levantamos, levantamos! ¡A彌! ¡Levantamos, levantamos, levantamos! ¡Lavieritos arriba, la río cada vez que seguimos cantando! ¡Ale, que arrancamos esta noche! ¡Ale, que seguimos cantando, que seguimos disfrutando! ¡Porque hay más en la noche! ¡Hay más, se le vencía y más de un libro! ¡Cantamos! ¡ 먹는 y también! ¡Para todas las mamás en el cielo! ¡No! ¡No! Necesita si la besa mi madre, diré que la quiero Dime que también le extraño Que te oditan los días y invade mi recuerdo Extraño su sabrazo y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa me encuentro vacío camarada Hasta arriba y adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Y ahora quizás no estás, ya nada será igual Yo te digo a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día Estrellita mía Haciendo palmas aunque estén comprando y no importa Quiero pedirte estrellita si la besa mi madre, dile que la quiero Dime que también la extraño y que todo tipo esos días invade mi recuerdo Dime que extraño su sabrazo y su tierna mirada y también su consejo Que cuando regreso a mi casa me encuentro vacío Hacia estriba y adentro La puta Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Estrellita mía Estrellita mía Estrellita mía ¡Gracias por los guantes, che! ¡Levantamos la mano y todo salió a la tífona! ¡Levantamos la mano y todo! ¡Que seguimos cantando, que seguimos disfrutando! ¡Alequía y base esta noche en La Rioja! ¡Tanto frío! ¡Los canta el equincho! ¡Los canta la buena! ¡Esto se llama! ¡Olvidate de mí! ¡Campas pudras! ¡Me devolviste la ropa! ¡Y archivaste las fotos! Debe haber otra persona que pasó contigo Disfrutando de la vida Con un museo, amigo Siendo en los lugares Que no ibas conmigo Y creo que estás muy pronto Besar otras notas es fácil Cuanto recién terminar Tener sexo a la sangre puede ayudar Puedes publicar lo que quieras No me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero ni dar que el día más podrás Bailando, bailando Así no palma, así no palma Disfrutando de la vida Con un museo, amigo Siendo en los lugares Y pidiendo que no ibas conmigo Y creo que estás muy perdida Besar otras notas es fácil Cuanto recién terminar Tener sexo a la sangre puede ayudar Pero olvidarte de mí jamás podrás Puedes publicar lo que quieras No me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero olvidarte de mí jamás podrás Me encanta como gritan A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Alta hinchada tenemos acá A ver, a ver, a ver A ver Perrea, María Eugenia Perrea, María Eugenia Perrea, María Eugenia La próxima voy a hacer una lista De las cosas que necesito Para olvidarte de mí jamás podrás Puedes publicar lo que quieras No me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Un tío de acá, ¿eh? Eso fue la banda Cállate a ti Y eso es la banda Recibimos, por supuesto, en la noche Es aquí en Amoy Gasto Bienvenidos a todos los amigos Que nos están acompañando esta noche Me da el aire en el ojo Y bien piso llorar Ah, que estás fresquito, machón No veo nada Para que ahí hay un cartel Quería ver el cartel Pero no lo puedo leer ¿Ves qué? O sea, ya de por sí no veo nada Pero este lo leo Pero no sé por qué Es en mi nubla, lo viste Te fui a ver a M&M Se le cruza el hombre Me dejaron sin trabajo Me dejaron sin trabajo Me estás jodiendo ¿Qué es una foto con vos? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué? ¿Te escapaste o qué? Claro Se piró Se pegó una caravana aquella Claro Se quedaste dormida el otro día ¿Algo de eso? ¿Ni ariso? ¿Habrá algún laburo acá para mi amiga Que se quedó sin laburo? Usted de repente Que el cartel Algo, no sé Te puedo botar uno maco Eugenia, servicios sociales Ha venido Servicios sociales No sé algo No sé Vamos a continuar Vamos Levantamos 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 Hacemos por vista La Rioja Ale que ahí va a sentar Ale que seguimos bailando Que seguimos bailando Levantamos ¿Por qué? Porque soy tu paño Yo no sé tu pedido de siempre Café pero forma Muy corto de leche Y me sé de memoria Tú eras destrena Y aún así Pero a ti Siempre te veo igual Porque tú eras destrena Yo solo una paz Porque tú eras destrena Y yo solo una paz Porque tú eras destrena Y yo solo una paz Porque tú eras destrena Que tú eras destrena Y yo solo una paz Lo cortamos Hasta esta noche Y ve y cuéntale a la gente Que no estaba obsesionada Que nunca te guste Y que tú y yo nunca vimos nada Que estaba equivocada Que no solo era Haciendo palma a la paz Y ve y cuéntale a la gente Que no existe caso Que no estábamos con vos Que nunca lo hemos estado Que están equivocados Y creo que solo era una paz ¡Báilalo, báilalo! ¡A volar! ¡Báilalo! Porque tú eras destrena Y yo solo una paz Porque tú eras mi todo Yo solo una paz Porque tú eras perdiendo Y yo me quedé atrás Porque yo era una opción Y tú mi prioridad Porque tú eras destrena Y yo solo una paz Porque tú eras mi todo Yo solo una paz Porque tú eras perdiendo Y yo no me quedé atrás Porque tú siempre fuiste mi entidad Y yo solo tu paz 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 En penitencia En penitencia En penitencia En penitencia Claro, por cortar el patrón Claro, listo La que no está saliendo No, no Chicos Bueno, bueno Capaz que no Chicos Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a seguir disfrutando En la noche ¿Puede ser un mate? Puede ser un mate ahí Que me están ofreciendo mate Y bueno Viste como es esto El mate El mate Dale Y hay más en la noche Las manitas se ríen y mojas Las manitas se ríen y mojas Las manitas se ríen y mojas Dale Hay mojas Hasta que llevo Porque si no se Y completamos todos Y escucha Y voy Si se supone que ya te olvide Que no de nosotros Ya descansa en vez Dime que hago aquí en mi soledad Pensando en como está Haciendo palmas, palmas, palmas Y los palpitos Dime ¿Sería otra boca que te besa? Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu Me tocaste en mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma ¡Ariel! A cambio de vivir sin sentir nada Quintero Y sé que se me tomen la mirada Y sé que se me tomen la mirada ¡Oh! De tus recuerdos mal trata Pero aún no me mata ¡Ey! ¡Ey! ¡Juan! 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 Hablar con el karma Y pedirle Que me dejara Olvidar su cara Que me perdonara Porque siento que aportas Pero no dispara Me pido a Dios Me pido a Dios Porque me deja parar A veces pienso A veces siento Que puedo respirar sin ti Y tú sabes que no es así Y tú sabes que no es así Tú estás bien sin mí Y yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós Que me desarma ¡Cállate! ¡Juan! ¡Juan! Traté de negociar Lo con el karma ¡Juan! 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 Y me dijo Todo se paga Todo se paga Y yo por el contrario casi pierdo el alma Bajándome a vivir sin sentir nada Y sé que sé que no te da mirada Oh, oh, oh Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan ¡Báilame el bando ahí no va! ¡Báilame el bando ahí no va! ¡Báilame el bando ahí no va! ¡Páilame el bando ahí no va! ¡Buyerde! Y yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me enoce la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Se meto, por supuesto, para continuar, para seguir intentando Se comparon con el bailecito, los muchachos Ya entramos en calor, vamos a seguir bailando, por supuesto No, 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 chico, no Entre el baile y el mate tibio, entré en calor Bueno, viene el segundo, ya porque después no puedo cantar Sí, sí, que pase el mate, que pase el mate, que gire, que gire Él piso repetir el mate y ya se complica todo ¿Qué dice el cartel, maestro? Aguante la Rosario Monte del ALBC, dice Ahí está, mirá La Rosario Monte del ALBC Claro, ¿se acuerdan cuando estuvimos en Catamarca? Claro, claro, en Catamarca, que salimos con el sombrero Bueno, ahí hicieron el cartel Ahí va No, no, no No, no, que ese día pasamos mucha vergüenza Sí, le mandamos un saludo grande a toda la gente de la Riva Capital Que venía esta noche, bueno, muchísimas gracias Gente de Córdoba que anda por así también Le mandamos un gran abrazo que está presente esta noche Bienvenidos a todos, por supuesto Vamos a nosotros a seguir bailando, a seguir disfrutando esta noche Vamos a seguir compartiendo Levantamos, 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 levantamos La manito salida y va baja Levantamos que hay que seguir bailando Que hay que seguir bailando esta noche Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se le escapa la botella, hoy la noche de champaigne Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se le escapa la botella, hoy la noche de champaigne Mano arriba la que está soltera Que lo bailes contra la pared, la que es chica soltera Que lo bailes contra la pared Tu tronca baby que está en luchicero extra Yo sé bien que tienes novias y tú quieres o no te Nadie sabe que estoy loca pero ahora ya lo sabes Esta noche entre 100 puntos yo de gol pa' que le dé La que está soltera contra la pared La que está soltera y la que no también La que vino sola, chupando perre La que está soltera, ¿dónde está la soltera? Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se le escapa la botella, en hay bogasta y lluvia de champaigne Mando arriba la que está soltera, que lo bailes contra la pared La que está soltera, que el berreco contra la pared Se llevó al oscuro pa' perrear de muñeca Se llevó al oscuro pa' perrear de muñeca Se llevó al oscuro pa' perrear de muñeca Voy a ir llorando ¿Escuchaste? Y con la mola te quedaste ¿Qué pasó? Levantamos, levantamos, levantamos Levantamos, levantamos, levantamos Todo el mundo con las manos a rega Yo les prometo que si ustedes bailan se les va el frío La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquilla que no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia Lo que ya no sabes es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No fue que muy tragadito Me hace buscando melón si sabes que yo en realidad lo repito Dile a tu nueva bebé, dile, dile, que yo no te lo compito Te deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta para lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Ahora acá ya no eres mi venido Y lo que tu novia me tiró Eso no da la vida, yo me río, me río Y quiere volver ya lo suponía Dándole la hija a la foto mía Tú feliz, tú a la que mira Yo diciendo que era monotonía Y ahora quiere volver ya lo suponía Dándole la hija a la foto mía Te deje de ir con tu nueva vida Pero si te asupieras que me gusta todavía ¡Vamos y no baja! Bebé, ¿qué fue? No fue que muy tragadito Que hace buscando melón si sabes que yo en realidad lo comete roche Dile a tu nueva bebé Te deje de estar tirando Que al menos yo te tenía mi guapito ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! No sé cómo decir lo que seré por ti y yo te amo Once mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, comijarme entre tus brazos y ya ¡Oh, oh, oh! 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 A ver las manos, todo el mundo salga, a ver todo el mundo con la mano arriba A ver, va, va, salga hermano, a ver, y acá pasa, y acá pasa Y las manos salga, arriba Un zapato de gol para el baile Y todo, me la anda comentando, dice que me vino con todo el nacer Y con un santo, con un espíritu, y esa no sentí un batón Y arrancó para mí, el batón va a ser batón y me dejó su Sabes que la gata más fina está ahí Y soy queridazo, ven, no veía nada por el humo Y soy queridazo, la gata más fina está ahí Y soy queridazo, ven, no veía nada por el humo Y soy queridazo, la gata más fina está ahí A donde están los hinchas de Boca Los hinchas de Ríos Con ese viento, todo pascherito, taca de frío El Juancito, con ese amigo, con calabarra, se acompáñle con todo a ver qué nos pasa Desde la mañana, yo siempre pegaba, ese bocata a mí me pasaba Y esa barra, el lomo, no veía nada, todo por el humo Ay, 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 ay Levantamos, 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 levantamos. Levantitos arriba a la Rioja. Alejía y paz esa noche que seguimos cantando. Escucha. Ay, quiere media a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Ay, limpio que no te gusto, dame una mirada y luego vuélvete. Dejada, de cigarros, busquenme. ¿Sabes? Amárame, amárame. Amárame. Cúrame. Y enfermame de a poco, poco a poco. Cúrame. Transformame de un loco, poco a poco. Amárame. 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 Báilalo porque es fuerte tuyo. Ay, Dios querido porque es tuyo. Dolor de fuera. Ay, Diosito. Alicuízo. Alicuízo. Tomase. Ay, quiero ver tu padre, el señor. Para que me veas esa no te veas. Vamos. Digno. Bailación. Dígame. Dale, dale. Dale, dale. Dale. A los ojos. Cúrame la espalda. Desemfócate. Tómame del pan. Yeah. Y amame, pero sin querer. Deja que te llame, que mañana acaba todo. Amárame. Cúrame. Y enfermame de a poco, poco a poco. Churame, transformame en un lobo, como como Un dolor de buena Cúrame y enfermame de a poco a poco a poco Cúrame, transformame en un loco poco a poco Cúrame y enfermame de a poco a poco a poco Cúrame, transformame en un loco poco a poco Amárrame ¿Qué pasa? ¡Esta partida! ¡Bienvenidos! Encachados, por supuesto, para continuar, para seguir disfrutando de la noche Aguina y Bogaste con todos los amigos que ya están bailando, que ya entraron en calor Tenemos dos pedidos de cumple, uno está ahí él, que cumple ahora el 31 Sí ¿Cuánto falta para el 31? No, falta para el 31 No le podemos cantar todavía, a no ser que le cantemos el cumpleaños del año pasado Claro Y después tenemos otro, un poco como que dije, nada, esto es muy fuerte Obviamente este lo escribió Sharon, no sé si vino Sharon ¿Vino Sharon? Sharon ¿Vino Sharon? Sharon cumple el primero de enero Sí No sé si le tengo que cantar, claro, el primero de enero que ya pasó hace un par de meses También, que quiere un saludo y cumple, así que le podemos cantar el feliz cumpleaños Ya cumple en enero, pero no importa Bueno, todos los que están cumpliendo años Ahora Sharon, Quintero, que los cumpla feliz Primero de enero, eh Que los cumpla feliz Todos canten, vamos, vamos Que los cumpla Sharon, Quintero Que cumpla feliz No la dejaron subir a Sharon Alable, pero Pero anda por ahí, no sé dónde anda ¿Anda Sharon? Yo aprovecho Esa sigue el grito, por favor, que vaya en un rato Si Ah, ah, ah No, no, no Me imagino cuando se enojan, se empaquen la casa los gritos, están bien No Yo aprovecho, ya que estamos Imagínate la de lanita enojada, así los gritos No, no, no Encintale la trucha Sabe que me está pidiendo en mi casa, el cumpleaños de mi vieja Imagínate, de lanita enojada y los gritos, así ¿Cómo es salir de lanita, así? Le mando un beso, antes de mi hijo Feliz cumple, mami Le mando un beso grande Continuamos Seguimos disfrutando por supuesto Vamos a cantar estas canciones Aprovechemos para enamorarnos A esta noche Aquel que vino con su novio a promesión para llamar Levantamos la palito, salimos otra Y la palito salimos a todos Y cantamos estos temazos Que yo no les he escuchado Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me llena el cuerpo Y me ha pasado antes Y no puedo bajar Y todo el mundo haciendo palma Para bajar Antes piensas que estoy loca Y he escuchado un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan sola Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba Navidad me dijo A gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicó que El amor es una cosa Que se da de forma En tu forma natural Lleno de juegos y La fuerza se va a quitar Sin tener el principio Vamos, cari, Damián Ahora tal vez Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca Se quemó mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Que lloro Sin ti Que cantando Ni que no eras para mi Y lloro Bailalo Bailalo, bailalo, bailalo ¿Cuáles te escuché? Dale A varios cientos de kilómetros Puedes subostarme calor Igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una tensión en mi mente De que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loca por ti No, 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 no Es que no hay distancias grandes para nuestro poder Que todo es perfecto Cuando te siento tan cerca Aunque estés tan lejos Haciendo palmas todo el mundo Buenas noches, mucho gusto Eras un chico más Después de cinco minutos Ya eres alguien especial Sin hablarme, sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos se hace atarde Y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo terminado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ilógica Entra en mi vida Y abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrán No hay conocimiento ö, en tus libreros que voy a irnos a ver No hay tiempo dieciséis, no hay miedo Me comencé por a extrañar Que no empecé a necesitar El vuelo Tenemos un chico perdido Débora la mamá ¿Cómo se habla tu mamá? Vení a buscar el chico, che Silencio ¿Cómo se habla tu mamá? Débora se llama la mamá ¿Alguien se le perdió un chico? Débora Bueno, se va para Córdoba con nosotros No tengo ramas, yo lo llevo a Córdoba No hay ningún problema A ver, vamos a poner a la criatura Para que salga en la pantalla Así lo ve la madre Claro ¿A dónde está la madre que la parió? Una sonrisita para la cámara A ver si aparece la madre de la Bendy ¿A qué otra más? No se fue muy lejos No me digo que se perdió otra niña Me cago en el tío Queso El tío Queso tiene pileta abajo Que salga en la tele Que salga En la tele ¿Alguno se va con el tío Queso? ¿Dónde está la mamá? No, ya va a aparecer la mami No se preocupe usted Venga, venga Y aparezca ¿Dónde ha? Seguro está chupando Aquí llegó la muela Otra mamá, ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Ese Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato playo Un cuchillito Y un tenedor Azucarera No, no, para, para ¿Dónde anda la mamá de la Bendy? ¿Dónde está la mamá, por favor? Sí, ¿dónde está la mamá? El chico dice Quiero casar Con una señorita De Aymogasta Que sepa Seguro se fue a chupar Que sepa abrir la puerta Se fue a chupar Se fue a chupar la mamá Se fue a chupar ¿Dónde está? Acá atrás, acá atrás Ahí está la mamá Venga, mi hijo Venga Vamos a llevársela Susodich Señor policía Me acompaño uno Con los tíos Acá el tío Queso Y la tía Muela ¿Dónde está? Ahí está Gracias a Dios Todo en orden ¿Dónde está la mamá? La tía Muela tiene falta Que aparezca Que dé la cara Que firmen a la madre Que firmen a la madre ¿Esa es tu mamá? ¿Esa es tu mamá? ¿La que te olvidó? Mirá vos No le digas Así después le generan trauma A los chicos ¡Le basamos! ¡Le basamos! ¡Le basamos! ¡Le basamos! ¡Le basamos! ¡Lo cantamos todos En la noche ¡Le basamos! ¡Lo vamos a cantar ¡Lo vamos a bailar! ¡Lo canta toda Vujeres sentidos! ¡Tis Pichada! ¿Dónde está? No puedo No estoy feliz Baby No me llamé Quiero Estoy ocupada Olvidando tu madre Y ya decidí Y ya decidí Que esta noche Si sale Yo no soy tu mami Hubo cambio de planes Y ya no desechando Y ya no desechada Y ya no desechada Y ya no desechada Te traje un ritmo nuevo Para dejarte con la sangre Y lo muevo El nabo El nabo El nabo El nabo El nabo El nabo Y salgo con mi baby El baile El nabo El nabo El nabo El nabo Este es el mambo Baby, no me llames Que no estoy ocupada Olvidando tus males Ya decidí Que esta noche se sale Yo ya no soy tu mami Hubo cambios de planes Que ando de fecha Alocada Te traje un ritmo nuevo Pa' dejarte con la cana Y lo muevo El nado, el nado El nado, el nado Salgo con mi baby El baile coronada Y ando de fecha Alocada Quédate libre de vos Y mira a tu lado Lo muevo El nado, el nado El nado, el nado Salgo con mi baby El baile coronada Este es el mato de la muela Y el nado, el nado Y el nado, el nado Saltando Salte A salte 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 A sal Salte Los hincha de River ¡Gracias! Así que muchísimas gracias a todos los que están presentes esta noche y entrando en calor con nosotros ya en esta parte donde nos ponemos a bailar y a disfrutar todas nuestras canciones, toda nuestra música para seguir bailando y para seguir disfrutando con todos ustedes. ¡Momento de continuar por supuesto! ¡Escuchá este teballo! ¡Lo cantamos! ¡Así en la noche! ¡Lo levantamos! ¡Los manitos arriba! ¡Los manitos arriba a todo el mundo con las manos arriba! ¡Los manitos arriba a todos! ¡Los manitos arriba a todos! Dice... mi piel se trata de tatuaje, tatuaje, tatuaje a cubrir los besos que me casas, que me casas Puedo ocultar mi historia que vivimos pero no puedo... ¡Gira palma, gira palma, gira palma! Dice que el tiempo va curando todo ¡Oh! ¡Oh! Es imposible que puedo olvidar al amor de mi vida ¡Vito tanto como un loco! ¡Y con otro amor, amor, amor! ¡Oh! ¡Oh! Lo que duró varias veces pa' dolerme ¡Oh! 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 Cuando digas lo que quieras ¡Ven decirme qué decir! ¡No era lo que quería! ¡Oh! ¡No era lo que quería saber que mis acciones fueron las acciones Y no sin plenojo. ¡Oh! ¡Oh! Las heridas que me hice nunca tuvieron a pie Pero te abrieron los ojos ¡Oh! Y ahora me cueste aceptar yo ¡Oh! ¡Oh! Y aunque me cueste tanto a ser dos ¡Oh! 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 Lo que duró varias veces para tenerme para toda una vida Cuando digas lo que quieras, ven y decir, ven y decir No era lo que quería No hay de más saber que mis sanciones fueron de sanciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te vienen a pear Pero te abrieron los ojos Y ahora me cuesta sentarme Y aunque me cueste tanto hacerte Esas no somos mismas Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez me hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Después me solicite que tú querías esta vida conmigo Y que si yo ni te miraba contigo Sin darme cuenta tus palabras que y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura Que hubiera pedido y me he entregado Todo de mi parte Y que ahora que me entiende Si me hacía tu corazón Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que eso no era objeto de fin de vida Que hubiera guardado los mejores besos Y esos que te daban Y para alguien sincera que se importara Y para otra persona Solo alguien que sí los valora Y para bailar Si hubieras sabido que querías jugar Si hubieras jugar Que esto solo era una aventura Me hubiera pedido y me hubiera entregado Todo de mi parte Y que ahora que lo entiende Si me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que eso no era objeto de fin de vida Me hubiera guardado los mejores besos Besos que te daban Y para alguien sincera que se importara Y para otra persona Y así los valora Un momento por supuesto Para continuar disfrutando Aquí en la noche de Ady Bogasta Le vamos a invitar a toda la gente De aquella instancia, de toda la gente de la gobernación Bienvenidos Le dejamos tu vasito acá Un minutito Amigo, gracias Como unos argentinos ya que estamos Lo que siempre quise hacer Por celebrar Nuestra ficha patria Vamos a entonar Las estrofas Del himno nacional Argentino Ya siguen los chicos de la LBC Junto a la EUGE En este momento tan especial como patriotas Como los argentinos Y con todo el respeto que se merece Vamos a entonar todos juntos El himno nacional argentino 214 años De historia Y hoy, 25 de mayo Invitamos a todos Con respeto a entonar Las estrofas del himno nacional argentino El himno nacional argentino ¡Suscríbete al canal! 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 Vas a verme conformado a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te sube amar Yo sé que merecía Amores como tú, oíste Todo se vive una vez Yo solamente me quedé de prestar lo que tuvimos un día Ya moría Perdón si no te sube amar Yo sé que merecía Amores como tú, oíste Solo se vive una vez Yo solamente me quedé de prestar lo que tuvimos un día Ya moría Y lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos Y lo maldito sería mi pagación de la energía y paz esta noche Y quiero todo el mundo haciendo paz Haciendo paz, haciendo paz, haciendo paz Porque soy de carne y hueso Si pudiera despertar y no pensarte Lo matamos, 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 lo Solo soy de carne y hueso Y te sigo amando tan duesto Estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Pero una es la otra que era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Y sé cómo tengo yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando tan duesto Y estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Que no das a otra que era de mi boca Porque te levanto viendo, che Dime cómo quedo yo Por lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando tan duesto Y me estoy muriendo, estoy muriendo Oh, 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 oh Los hinchas de boca, los hinchas de compressor Los hinchas de River Los hinchas de River Te conocí En una playa tranquila de Naimogasta Beach Me enamoré así Y supe en el momento que eras para mí Para mí En una playa ojo lo que apunta es Todos unidos gritan con amor no te vayas Tráelo más acá Que ama el corazón En una playa Todos unidos gritan con amor no te vayas Que ama el corazón A ver, a ver, a ver ¿A dónde está toda la gente? ¡Esto va a estar bien! ¡Salte y menos mal! ¡Salte, salte! ¡Salte y menos mal! 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 ¡Así no va! Solo estoy yo gritando al amor no te vayas Que habla el corazón de la playa ¡Vaya, vaya, vaya!